Las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo están comprometidas en formar profesionales que contribuyan al desarrollo sustentable del país, capacitados en los procesos de producción, transformación, investigación y administración técnica en las ciencias aplicadas a las especialidades agroalimentarias, con un abordaje de respeto al ambiente y sus recursos. La carrera de Ingeniería Agropecuaria tiene como misión contribuir al desarrollo nacional mediante la formación de profesionales que participen en la producción y administración técnica, investigación y extensión en los sistemas agropecuarios con criterios de eficiencia y alta calidad. La universidad me ha ayudado a aportar a la sociedad, ha sido poner mis conocimientos para poder desarrollar esta empresa, a través de lo que es mi gestión dentro de las granjas, a través de los técnicos, a través también de aprender cosas nuevas y poderlas, poderme ir capacitando, porque creo que siempre la semilla de la educación queda en uno. El hambre de una educación continua, de siempre estar profesionalizándose, para poder transmitirlo a todas las personas, no solo a tu empresa, sino a las personas, a tus clientes, a tus trabajadores, a las personas con quienes conversas. La carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia promueve la formación en valores éticos, morales y espirituales que son parte primordial para los profesionales de esta especialidad. Bueno, pues un médico veterinario y zootecnista se encarga de controlar principalmente a las personas las enfermedades zoonócicas que los animales puedan causar a los humanos. Bueno, pues yo aquí he aprendido con la guía de los profesores, que más que todo son nuestro apoyo, porque ya que ellos son profesionales en estas áreas, nos guían a qué más especializarnos. Y ya visto este punto, también vemos la otra parte con las materias, que nos han ayudado más a desempeñarnos en la vida profesional. o en las prácticas que tengamos que hacer. Por ejemplo, ayudando, ya sabemos, los aspectos semiológicos, cómo poner las vacunas, parasitar, etc. Entonces ya con eso ayudamos a la comunidad también, ya somos como que uno más, una preparación más de médicos veterinarios. La carrera de Ingeniería Agroindustrial se preocupa por aplicar el proceso de transformación de la materia prima de origen vegetal y animal, dándole valor agregado, para convertirlos en insumos terminados y desarrollados para el sector de consumo. A medida de cómo se hacen las investigaciones, cada vez hay un nuevo periodo, una nueva etapa que se forma de nuevas invenciones. Y esas nuevas etapas, esos nuevos periodos, hacen que ese producto que tú inventes, entre comillas, aunque ya tú lo mejores, porque ya están previos establecidos, hacen la innovación para un desarrollo que tú veas en el sentido agroindustrial, tú veas lo clave que es para el bienestar. Es decir, siendo un producto alimenticio, se debe preservar el cuidado de lo que es la digestión, el alimento, todo. Eso es lo principal. Haces el producto alimenticio, no solamente es para la nutrición de la persona, sino es el ámbito como tú le vayas a dar en el sentido tanto para la comercialización, beneficio y productividad. Las carreras agropecuarias cuentan con la granja experimental Limoncito, el área ideal para que se lleven a cabo las clases prácticas que refuerzan la actividad teórica recibida en las aulas. Las carreras agropecuarias cuentan con la convergencia de medios en radio y televisión, medios en los que mantienen programas interactivos como Agrocatólica y Agrodesarrollo. Nuestra visión será siempre mantenernos a la vanguardia de las nuevas exigencias. Por ello, como parte de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, aspiramos para el año 2020 ser reconocidos como la mejor opción académica del país, con responsabilidad social para el estudio de las ciencias aplicadas en los campos de las especialidades agroalimentarias con enfoque de sostenibilidad.